¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si yo también te guste, si yo también te guste. Te pregunte por tu nombre, te pregunte por tu nombre. Ya donde hay, ya nacido, ya donde hay, ya nacido. Lo pensaste muchas veces, lo pensaste muchas veces, para aceptar mi cariño. Para aceptar mi cariño. Yo soy como el gavilán. Yo soy como el gavilán. Que no falle su mirada. Que no falle su mirada. Sin que nadie se dé cuenta. Sin que nadie se dé cuenta. La Juanita está casada. La Juanita está casada. Dame, 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 dame lo que te pedí. Ese es tu corazoncito, lo que espero yo de ti. Dame, 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 dame lo que te pedí. Ese es tu corazoncito, lo que espero yo de ti. Ese es tu corazoncito, lo que espero yo de ti. Portalito Mañanero, que bonito cantas, que bonito cantas. Eres el que me despierta, eres el que me despierta, todas las mañanas, todas las mañanas. Portalito Mañanero, portalito Mañanero, piquito amarillo, piquito amarillo. Eres el que me concelas, eres el que me concelas, cuando estoy solito, cuando estoy solito. Bonita fue la mañana, bonita fue la mañana, cuando tú me diste, cuando tú me diste. Ese es tu corazoncito, ese es tu corazoncito, lo que me ofreciste, lo que me ofreciste. Ya está lloviendo, ¿qué voy a hacer? En tu casita me quedaré. Ahora que estamos los dos solitos, a tu ladito me dormiré. Ya está lloviendo, ¿qué voy a hacer? En tu casita me quedaré. Ahora que estamos los dos solitos, a tu ladito me dormiré. Por favor de mi nada, que estamos los dos solitos. Bienvenidos a lo estaciones de mi casita me debería. Gracias por ver elắn工o, LehrAAí. Los maras fíjones en hacerse Masters Terra.